Amigos de Once, qué gusto saludarles, buenos días desde el Barrial, donde ha comenzado oficialmente la era de Martín Gastón de Michelis, como el nuevo director técnico de Rayados de Monterrey. Entendiendo que ya ha habido un acercamiento en el partido adelantado de la jornada 16 contra Puebla, en donde pudo charlar antes, durante y después del partido con algunos jugadores, por supuesto con miembros de la directiva, encabezados por José Antonio de Tato Noriega, Oliver Torres, por ahí, en los contactos después de lo demostrado frente a los camoteros, ya encabezó su primera práctica al frente del plantel Albiazul, se presentó junto a su cuerpo técnico y por ahí, entrenamiento de muchísima intensidad. En una entrevista que otorgó a las redes sociales del club, que por supuesto por ahí se pudo ver, mencionó que la estrategia de juego será el cómo, una presión alta, el intentar y con intensidad a todos los duelos, el ser protagonista y que el rival sepa que cuando Rayados se pare en la cancha del BBVA o en cualquiera otra del fútbol mexicano o internacional, sea que sepan que van a ir a ganar, que van a ir a buscar el resultado. Pero, reitero, desde el primer momento en la práctica se vio con gritos de saltar, saltar, de ir hacia la presión, de que fueran hacia adelante, que si la presión iba de un lado o del otro, con ello ya dejó su marca desde el principio. Quiere un equipo agresivo que vaya a recuperar el balón, que vaya hacia el frente, reitero, que busque siempre el protagonismo durante el partido. Al final, una platiquita de uno de los miembros del cuerpo técnico con Víctor Guzmán. El propio de Micheles tomó un par de minutos a Jesús Manuel Corona, explicó algunas cosas, y al final se marchó de principio a fin con una sonrisa en lo que ha sido su primer día como el nuevo director técnico de Rayados. La presentación, el próximo lunes, en las instalaciones del estadio BBVA, y a partir de ahí, la semana de planificación para el debut en el banquillo contra Cholo de Tijuana, del profesor Juan Carlos Osorio. Ya lo sabe, la cobertura de Rayados está en 11 de la MX y en 11 de la MX. El reporte, con Gilberto Galván. ¡Gracias!